Había un gerente que andaba detrás de un dentista que era el mejor dentista que había en la ciudad y no había hora, no había hora, no había hora, y de repente después de un año la secretaria le dice, tiene hora el sábado a las 8 de la mañana No, no importa eso, yo me levanto y voy a la noche Bueno, llega el sábado a las 8 de la mañana, pone el despertador, se levanta, se está vistiendo y despierta la señora y dice, ¿dónde va? Bueno, voy al dentista, mi hijita, por fin encontré hora con ese dentista Le dice, ¿pero cómo? Le dice, tú sabes que todos los sábados hacemos el amor No, pero esta vez vamos a saltarnos, le dice, porque yo tengo que ir al dentista Le dice, ¿pero cómo? Le dice, me voy a dejar así caliente, si yo estoy caliente de ayer, le dice Me guardé por hoy día Entonces, no, le dice, pero es que si yo tengo que ir a ese dentista, el weón me va a blanquear los dientes No, ¿cómo con la weón aquí? Pero si estamos casados, no sé, tú prometiste hacerme feliz Yo, mira, mira, y se saca la ropa, mira, le dice No, mi amor, le dice, pero perdóneme, pero yo me tengo que ir al dentista Y te dejo hacer lo que a ti te gusta Y el weón en la pieza, ¿en serio? Le dice ¿Me dejáis hacer un 69? Sí, pues le dice Ya, pues le dice, el weón se saca la ropa y empieza Termina la cosa y se viste, weón Va al baño y se lava los dientes, weón Hace gárgaras con alcohol Se echa, ¿cómo se llama esto? Esta, weón, juega bucal Y juega bucal, weón Se echa, ¿cómo se llama? Desodorante ¡Pero el manganato, weón! ¡Pero el manganato, weón! ¡Pero el manganato, weón! Y hacía gárgara y lo voló Y piedra lumbre Y ahí se fue Bueno, llego el del doctor Entonces el dentista le dice, pase, siéntese Tú sabes que el dentista se echa la cabeza para atrás y se pone por atrás Vale, dice, a ver, abra la boca, está ahí el lo mejor Y de repente el dentista le dice Oye, weón, feroz o sentirme Oye, ¿qué te mandaste, ah? Pero, ¿cómo, doctor? Y si me limpia tan muy bien la boca Me desinfecté y todo Sí, pero el olor a poto que tenía en la frente, weón ¡No, weón!